Constituyendo ... Márcale un nuevo sendero Y atraveso en su camino No nunca es con dinero Y el reino sugerido Su confianza por el tenero Y el reino suernos Y el reino su privir Su papel se pierde Y el reino su poder ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!